¡Salta, salta! Ahora hay que dar al caño. Pues vamos a venir que me levanté de esa mano derecha arriba. Ahí. Quiero ver a mano derecha arriba de todo el mundo. Ahí está. Y ahora vamos izquierda, derecha y con grito. Los orcos de columna ya va a responder. Mira. Vamos. ¡Más suerte! Eso es. ¡Un poco más rápido! ¡Más rápido! ¡Ay, ay! Esto es una maravilla. Ahora hay que sacachar abajo. Hay que sacachar. No hay falta en carro niña, tranquilos. No, no, con puñeos sin cuclillas va. ¡Vale! Ahí, agacharlos, agacharlos. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Bien! Y ahora, a contra de tres. A contra de tres hay que saltar como si no hubiera un mañana. Hay que reventar con esto. ¡Preparademos! ¡Ahí va! ¡A saltar todo el dios! ¡Un, dos, tres! ¡Eh, eh, 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 eh. ¡Vamos! 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 Va cada día otro saltiño, otro saltiño, atrás, venga, eh, 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 ey, eh. Y asalto un cierre en la caja de los micrófonos. ¡Qué joven, presa! ¡Aquí vamos, eh! ¡Mira! ¡Vamos! ¡Sí! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Hay que cantar así de mazo, eh! ¡Ahí está! ¡Antes de cantar, dámle sus palmas arriba! ¡Las palmas, mira! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Ya está! ¡Y ahora canta con Panamá, mira! ¡Una matina y eso que ha salto! ¡Oh, bela, chao, bela, chao, bela! ¡Chao, chao, chao! ¡Una matina y eso la salto! ¡Y el trabajo de un paso! ¡No, no, no, no! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Lolo, lolo, lolo, lolo! ¡Una matina y eso la salto! ¡Una matina y eso la salto! ¡Lolo, lolo, 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 lolo! ¡Lolo, lolo, 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 lolo! ¡Esta tiene que ser la cosa más impresionante que vayamos a hacer en toda la noche! Para esto, levantadme las dos manos por encima de la cabeza, pero a contas de tres, quietos, quietos, a contas de tres, mira! ¡Una, dos y tres! ¡Al dos manos arriba! ¡Venga, venga! ¡Ahí por lo medio! ¡Necesito un hermano arriba! ¡Eh, mi, venga! ¡Dale un poco de vida! Y ahora, arrancamos para izquierda, tranquilos, pero con moita calma, paciéndonos caso. Nos, que seguimos buscando, y vos movete, ¿vale? ¡Preparados! ¡Quiero ver esos más arriba, por ahí, por atrás! ¡Los manos! ¡Venga! ¡Ahí está! ¡Cuidado que arrancamos! ¡Preparados! ¡Izquierda! ¡Quieres ahí todos! ¡Derecha! ¡Ahí estáis! ¡Con calma, eh! ¡Izquierda! ¡Eso es! ¡Derecha! ¡Un poco más rápido, pero sin emocionarse! ¡Izquierda! ¡Quieto! ¡Derecha! ¡Ahí está! ¡Izquierda! ¡Bien, bien! ¡Derecha! ¡Mai rápido! ¡Izquierda! ¡Derecha! ¡Izquierda! ¡Derecha! ¡Izquierda! ¡Derecha! ¡Izquierda! ¡Derecha! ¡Esa mano al cielo! ¡Con grito! ¡Con grito! ¡Mira! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Esto sí que es un temazo, eh! ¡No hay ni juro deportivo por aquí! ¡Ah, bien! ¡Para arriba! ¡Para! ¡Para! ¡Para arriba!